En la confluencia de las calles privada Belisario Domínguez y Plan de Guadalupe del poblado de San José del 15 de El Salto, elementos de la Policía Municipal localizaron a dos hombres lesionados por arma de fuego. Según versiones policiales vía reporte, uniformados recibieron una llamada de emergencia solicitando atender una riña. Al llegar, los oficiales encontraron a dos con heridas de bala en sus extremidades en brazos y piernas. Los lesionados se encontraban conscientes y presentaban solo vendajes. Su salud no corrió ningún riesgo. Todos firmaron los desestimientos médicos para continuar con lo que estaban haciendo. De manera extraoficial, trascendió que ambos eran dos presuntos asaltantes de trailers que fueron baleados al intentar robar un vehículo de carga, pero se defendió su chofer y terminó hiriéndolos. Pese a nuestra insistencia en el lugar de los hechos, no se brindó mayor información sobre el destino de estas personas. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.